Sucre es la capital constitucional del país de Bolivia. La ciudad es conocida por su arquitectura colonial, hermosas iglesias y rica historia. Se localiza al sur del país. Cuenta con 300.000 habitantes, de los cuales el 91% habitan en el área urbana y el restante 9% habita en el área rural y tiene 1.876 kilómetros cuadrados de extensión territorial y una densidad de 170 habitantes por kilómetro cuadrado. Su población se caracteriza por su mentalidad instruida, conservadora y su castellano antiguo y riguroso, que rivaliza en riqueza con el castellano península. La ciudad de Sucre fue fundada por los españoles en el siglo XVI y fue un importante centro de minería y comercio de plata durante el período colonial. Hoy en día, la ciudad es patrimonio de la humanidad por la UNESCO y es considerada una de las ciudades coloniales mejor conservadas de América del Sur. El centro histórico de la ciudad alberga muchos edificios hermosos, incluida la Casa de la Libertad, donde se firmó la Declaración de Independencia de Bolivia en 1825. Economía. La economía de la capital se basa principalmente en producción de chocolates, fabricación de cemento, fabricación de fustes, lana, producción de cerveza, fabricación de productos naturales comestibles. El PIB es de 1.707 millones de dólares, ocupando el puesto 7 a nivel nacional. El PIB per cápita es de 2.700 dólares, ocupando el quinto lugar a nivel nacional. Cultura. Sucre también es conocida por su vibrante cultura. Es una mezcla de influencias indígenas y coloniales. La ciudad alberga varios museos y centros culturales, incluido el Museo de Arte Indígena y el Museo de Textiles, que muestra el rico patrimonio cultural de la ciudad. Uno de los hitos más importantes de Sucre es el Monasterio de la Recoleta, que fue construido en el siglo XVII y ofrece impresionantes vistas de la ciudad. La ciudad también alberga varias iglesias hermosas, incluida la Catedral Metropolitana, que es una de las iglesias más grandes de Bolivia. Lugares de interés. Las zonas históricas son al centro de Sucre, donde se encuentran la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe y la Recoleta. De hecho, tienen un programa para la conservación del centro histórico. Otros atractivos son las huellas paleontológicas del Período Cretácico, encontradas en las afueras de la ciudad, y Cal Orco es el yacimiento de huellas fósiles más grande del mundo hasta la fecha, que fascina a paleontólogos y admiradores de dinosaurios. En general, Sucre es una ciudad hermosa e histórica, con un rico patrimonio cultural. Su arquitectura colonial, museos y festivales la convierten en un destino popular para los turistas, mientras que su importancia como centro político y cultural la convierten en una ciudad importante para Bolivia. ¡Gracias! ¡Gracias!